Con tan solo 10 años de edad, Christopher ya está convertido en todo un guerrero, batallando con mucha valentía la enfermedad que padece. Ser fuerte y seguir con mi tratamiento. No estaba preparada para esa información, para decir, mi hijo tiene cáncer. Christopher y su familia llegaron hace tres meses al Hospital San Yul tras una inesperada recaída. Su primer diagnóstico fue a los ocho años en su natal, Puerto Rico, y cuando pensaban que lo más difícil había pasado, el cáncer en la sangre volvió a tocar sus puertas. Ver tu hijo en una cama sin poder hacer lo que él hace a diario, jugar, reír, esos son los momentos más difíciles. Christopher es uno de los cientos de niños que actualmente se encuentran recibiendo tratamiento en las mediaciones de San Yul, donde las investigaciones y protocolos desarrollados por los científicos de la entidad han salvado la vida de millones de niños alrededor del mundo. Gracias a los avances del equipo de su hospital infantil, la tasa de supervivencia de un cáncer como el de Christopher era en el año 1962 de 4%. Hoy en día es de un 94%. Pensamos cáncer es muerte y al estar aquí hoy he descubierto que cáncer es vida porque aquí hay la posibilidad muy grande de que mi hijo se sane como lo está en estos momentos que ya tenga una remisión. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en San Yul? Lo que más me gusta de estar aquí en San Yul es que me gustan también a los niños, dan muchas cosas para divertirnos. El hospital cubre todos los gastos, siempre con el objetivo de que el niño y su familia se enfoquen en su lucha contra esta enfermedad. Aparte de toda la batalla que he dado día a día, me sorprende como ser humano que a veces nosotros nos quejamos de un dolor de cabeza, que esto sale en la pasta fuerte, pero se levanta. ¿Qué mensaje tienes para otros niños que están también con esta lucha contra el cáncer? Que nunca se dejen de sonreír, siempre sigan jugando y siempre hablen con su padre. Christopher se emocionó, pero nos dijo que su sueño es convertirse en chef y algún día jugar baloncesto. Él al igual que muchos niños que se benefician del hospital, señor, son la razón por la cual Teletón USA se une a esta causa para convertir esos sueños en realidad. Y hoy como parte de esta gira de la solidaridad, la familia de Univision y Teletón USA llegaron aquí a San Yul con una donación de 100 mil dólares. Un regalo que se hace posible gracias a la generosidad de ustedes, nuestros televidentes. Como saben, parte de los fondos recaudados en el pasado Teletón USA transmitido por su cadena Univision serán para desarrollar y renovar algunos de los mejores y necesarios programas e instalaciones del país porque nuestra misión es crear un futuro mejor para los niños que tanto necesitan ayuda y tratamiento. Hoy sin duda fue un día muy especial y esta gira continúa. La última parada será en San Antonio, Texas, donde Teletón USA y Univision darán inicio oficial a la construcción del primer centro de rehabilitación infantil OCRIT de los Estados Unidos. Así me despido desde Memphis, Tennessee. Regreso a los estudios con mucho más de Primer Impacto.